Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike 2 y hoy chicos y chicas vamos a ver los momentos más raros, mis traños de la semana, una de mis series favoritas que hacía tiempo que no traía, por cierto, madre mía que ahí me lleva el compañero, ok, esta al menos mata, primera kill y resucita, madre mía la física, o sea, a veces tiene cada fumada, oh, bueno, cuidado, hay que volver a practicar, no pasa nada, es que llega lejos de cojones la bomba, eh, vale, la gente que utiliza, ¿cómo? hostia, que barbaridad, tío, que aún no lo han arreglado, por favor, coño, hola, como van las escopetas, tío, a ver, pero es que encima los estampa, eh, vale, custodia la bomba, bueno, no muy bien, la verdad, porque se lo han llevado, el pibe seguía en su mundo dentro del humo, ¿qué cojones? pues nada, los climas, what the fuck de la semana, chicos y chicas, vamos a ver cositas, tengo ganas, le va a defusar en la cara, ¿no? va a ser un ninja defuse en su puta cara, tío, no se entera porque recordamos el sonido del planta etapa al sonido del defuse y lo haces de manera instantánea, instantánea, no me digas que vas a morir luego, ¿cómo? ese glitch estaba en CSGO y está en otro lado realmente cubriendo el cuerpo, ¿ese glitch ha llegado a counter 2? no me jodas tú, que eso era una rayada de la hostia, vale, vamos a ver el siguiente, va vale, se pone a plantar placidamente ok, un mal site, un moque nunca ha llegado, sigue sin llegar, eh, hola ¿qué cojones? dice click izquierdo, bueno, solo han hecho falta 10 veces y encima muere, o sea, más de uno habría reventado la mesa otra vez con el click izquierdo sí que va, a mí personalmente nunca me ha pasado vale, este está practicando, ¿no? que le cae en la cara, ¿es un one way o algo así? ¿qué? dime en los comentarios si alguna vez os ha pasado este error porque tilteante es, es que eso te jode la partida, bueno, espero que no haya más glitch así, o sea, compañeros, ya nos hemos enterado que las granadas no van, queremos un poquito más cosas, ya va, confío que el siguiente clip es distinto, la madre que me parió, como sea, vale, esto es normal, le ha petado instantánea, si ha sido esa flash, la suya, ha petado instantánea, no creo, ¿no? T-90 en mano bueno lo dicho pensaba que en CSGO, o sea, que en Counter-Site Dock eso iba a desaparecer, pero no bueno, la bomba dropeada, una planta complicada de acceder, ¿no? que eso te condiciona bastante tío, tío, sí, 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 es que es lo que hay eso sigue pasando no sé si tiene que ver con el hitbox, o vete tú a saber bueno pues va un poco follado este tío, ¿no? fijaros cómo se mueve ¿qué cojones? ¿esto qué es lag o...? ah, y la bomba ha sido defusada que la han defusado en la cara vale devuelve el arma compra la PP Vizor ah, en la PP Vizor no se puede devolver el arma bueno no se habrá dado cuenta casi nadie, ¿no? porque este arma no lo utiliza ni Dios no sé si alguno de vosotros que sí vale no sé por qué va a pegar un brinco ya, se ha roto el cuello el modelo vale, buen tiro ok bueno la de toda la vida esto que es un servidor de retake, ¿no? o sea, si este bug le vi en el en el Reddit, tío este es muy... es que intenta concentrar y es imposible por cierto, muere ok va a morir ah, que le quita vida se supone que cuando saltas a la rampita te evita el daño de caída pero no ok, buena primera colateral nunca había visto que era un colateral en esa posición bueno, ya ese dice a ver te sacas el clip, ¿no? a mi costa ok kill rara la verdad es como bala con efecto, ¿no? porque ha disparado después, tío hostias es que este nuevo es que es una locura, ¿eh? lo que acaban de implementar es una barbaridad lo que llega a ver, a mi me mola a mí personalmente me mola porque es realista, ¿no? bueno, no sé si es muy realista tirar una bomba así rollo cuidado, ¿no? que te puede petar pero yo creo que me entendéis, ¿no? ¿cómo? ¡hola! esa es buena, ¿eh? vale ¡ay, Dios! esto somos hombres, ¿no? nos gusta eso vale recarga, no pasa nada joder parece un coladero vale, acabo de ver la peor mira de la historia o sea, pensaba que ya había visto todas las miras me equivocaba creo que es la primera vez que veo algo tan feo vale ahora se mata y se la pela ok, estamos en Infernito con el Scout y se hace un colateral brutal y más de lo mismo, ¿no? tenemos un modelo y ese tío que es ah, no ese modelo es compañero ¿pero realmente tiene arma? hostia, tío que barbaridad, ¿eh? que barbaridad si ya había tocado el suelo el juego entiende que aún está cayendo, tío quiero creer que eso es lag quiero creer que eso es lag ok vale pensaba que iba a pasar algo con la granada ¡hola! no hay nadie con vida y la ronda no acaba todo el mundo está flipando y no acaba la ronda no sé al final quién ganó vale esto es lo que ah, vale esto es lo del brazo no sé si os habéis fijado fijaros en el brazo ahora ¿veis? lo que hace es una puta rayada de la hostia, tío vale vale correo de la patata le mete el nosecob no conecta no sé qué está ocurriendo aquí bueno, acaba acaba matándole está bien ganar la ronda así que no se critica y bueno en el mapa de Anubis puedes meterte debajo del agua y bucear como veis por debajo del mapa como un titán colosal y el otro, claro no se enterra el otro está diciendo ¿de dónde coño me están dando balas? fue desde el agua mi niño desde el agua ay, cómo está con T3X2 pero bueno ya llegarán los cambios chicos y chicas así que nada más con esto acabamos el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao, chao chao, chao chao, chao 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 chao